Como decía el secretario de Estado de Empleo, voy a pasar a exponer brevemente los datos de afiliación a la seguridad social durante el mes de febrero, pero que querría aprovechar primero para tener un recuerdo para una persona que ha fallecido hace unos días. Se trata de Luis Casqueiro, director del Instituto Social de la Marina, una persona queridísima en seguridad social, y en lo personal un compañero y un amigo desde hace casi 20 años ha fallecido por COVID hace poco más de una semana. La afiliación, como decía el secretario de Estado de Empleo y como reflejo del comportamiento del mercado de trabajo en este mes, ha tenido un mal comportamiento. En términos desestacionalizados, la afiliación ha caído en 30.000 afiliados después de ocho meses de crecimiento ininterrumpido en medida en estos términos. Es un mal dato, sin paliativos, sin paños calientes, pero con una explicación muy clara que básicamente es la misma que ha dado el secretario de Estado de Empleo. Las medidas adoptadas, las medidas restrictivas que han acompañado esta tercera ola y que ahora, a lo largo de la presentación, creo que podremos desgranar un poco más y ver exactamente cómo se han traducido estas medidas en este efecto sobre la afiliación. Como podemos ver aquí en este gráfico, la afiliación que había mantenido un comportamiento positivo básicamente antes de alcanzar el peor punto de su comportamiento, no peor de la pandemia. En el mes de mayo alcanzamos un mínimo de 18.361.000 afiliados. Y la recuperación desde ese momento ha sido continua, con oscilaciones en cuanto a su crecimiento, pero continua hasta este mes, donde se ha producido una reducción de, como decía, de 30.000 afiliados. En términos acumulados, aún así hemos recuperado un 64% del empleo perdido. Es cierto que no es suficiente, lógicamente, y que aún queda mucho terreno por recorrer, pero creemos que, siendo esto reflejo de la tercera ola y estando la tercera ola finalizada, lo lógico sería que recuperásemos esta senda de crecimiento en los meses sucesivos. Por sectores, podemos ver cómo el comportamiento en el sector servicios prácticamente es el que explica toda la pérdida en la afiliación. En concreto, luego veremos que se trata fundamentalmente del comportamiento en la hostelería. Por tener una referencia, en febrero del año pasado, el sector de la hostelería creció en 27.000 afiliados y en este mes ha disminuido en otros 27.000 afiliados. Es decir, el efecto neto de esta actividad en concreto es de 54.000 afiliados. O sea, prácticamente el doble de la pérdida neta de afiliados en el mes. Por el contrario, la actividad agraria ha tenido un comportamiento muy bueno, fundamentalmente explicado por la buena campaña relativa de la oliva comparada con la del año anterior. Y en el siguiente gráfico, que es un clásico ya en estas ruedas de prensa, podemos ver cómo este gap entre el empleo, la afiliación diaria, antes y después de la pandemia, se abrió muy rápidamente, después se ha ido cerrando paulatinamente y por primera vez vemos como en febrero de este año este gap se ha vuelto a abrir. Esto, como veremos, se corresponde básicamente con las medidas restrictivas y básicamente con la actividad de la hostelería. Aún así, y como hemos repetido en anteriores comparecencias, el comportamiento de la afiliación del empleo en esta crisis es muy distinto de lo ocurrido en la crisis anterior, en la crisis de 2008. Si observamos el comportamiento relativo de ambas crisis, en este caso mirando el régimen general, los trabajadores por cuenta ajena, podemos ver cómo en 2008 la pérdida de empleo fue continua. O sea, a ritmos variantes, pero prácticamente continua y 13 meses después del comienzo de la crisis no se habían alcanzado el mínimo. En esta ocasión no ha sido así. La crisis ha tenido un impacto muy rápido, muy profundo y a continuación se ha producido una recuperación también rápida. Como hemos explicado en otras ocasiones, pensamos que esto tiene que ver con las medidas adoptadas, con lo aprendido también, no solo por nosotros, sino también por instituciones supranacionales sobre el comportamiento, la reacción y los efectos de las medidas adoptadas en la anterior crisis. Y yo creo que esto es un mensaje muy positivo, es decir, que en esto también hemos aprendido y las medidas tienen efecto, salvan empleos y permiten una recuperación más rápida. En el caso de los autónomos es aún más pronunciado esta diferencia con la crisis del año 2008. Y aquí, en el siguiente gráfico, se comprueba muy bien como el efecto de las restricciones prácticamente explica todo el comportamiento de la afiliación en este mes. El primer cuadrante del gráfico muestra el comportamiento durante la segunda ola, o sea, básicamente lo que fueron los meses de septiembre a noviembre de 2020, distinguiendo entre actividades restringidas, es decir, donde se habían adoptado medidas administrativas de limitación de la actividad y actividades no restringidas. Podemos ver cómo el comportamiento entre 2020 y 2019 fue bastante similar, no hubo grandes diferencias. Y sin embargo, en la tercera ola, si nos fijamos en la parte inferior, podemos comprobar cómo el comportamiento de las actividades restringidas fue comparativamente mucho peor. ¿Cuál es la traducción de este gráfico? Pues fundamentalmente que las medidas adoptadas en esta tercera ola, en esta última parte de la pandemia, han sido más estrictas, han sido más duras y han sido más duraderas en algunas comunidades, y esto ha tenido una traducción en una menor afiliación. Geográficamente, podemos ver cómo, aún así, el comportamiento interanual, que recoge, lógicamente, toda la mejora de la afiliación durante estos meses intermedios, es muchísimo mejor de lo que era en el peor momento de la pandemia, podemos decir, en el mes de abril. En concreto, destaca el comportamiento en la provincia de Jaén, la podemos ver ahí en blanco en el segundo mapa, fundamentalmente por el tema de la campaña de la oliva, que es muy coyuntural. Y si miramos los ERTEs, volvemos a ver un poco la misma historia. Podemos ver cómo el porcentaje de ERTE sobre el total de afiliados, que está extremadamente concentrado ya en muy pocas actividades, la gran parte de las actividades ya tienen un porcentaje de ERTEs sobre el total de afiliados muy bajo. En hostelería y en actividades recreativas ha aumentado. O sea, entre febrero y enero se ha producido un aumento en el número de ERTEs. Esto no tiene una traducción directa en una caída de afiliados, porque los trabajadores en ERTE se contabilizan como afiliados, pero sí es un reflejo de la severidad de las medidas. Lo vemos también en este gráfico, que recoge el número medio de trabajadores en ERTE por meses y podemos ver cómo en febrero hubo un aumento respecto al mes de enero. Y en el siguiente gráfico, que recoge exclusivamente lo que conocemos como ERTEs por impedimento, son aquellos ERTEs que se declaran por una imposibilidad de la empresa de mantener su actividad, podemos ver cómo se ha producido un fuerte aumento en el mes de febrero, mayor aún que se había producido en diciembre, y que esto es un reflejo, una proxy muy buena de la importancia de las medidas restrictivas. Si miramos por comunidades, vemos prácticamente lo mismo. El porcentaje de ERTEs sobre el total de afiliados de esas comunidades es muy inferior. Ahí tenemos que fijarnos en el cuadradito, que es la situación actual, en la tercera ola. Es muy inferior al que era en el peor momento. En los circulitos, que era la primera ola, aproximadamente mediados de 2020. Pero la tercera ola ha sido peor que la segunda. El número de trabajadores en ERTE ha sido mayor y, en concreto, como hemos visto, el número de trabajadores en ERTE por impedimento ha sido más elevado. En resumen, lo que vamos a decir es que el efecto de la tercera ola sobre la afiliación ha sido el de ralentizar su dinamismo de la recuperación del empleo. Este efecto se ha concentrado mucho en el sector servicios y, en particular, en el sector de la hostelería. De hecho, el comportamiento, si descontáramos, esta destrucción de empleo que se ha producido en la hostelería hubiera sido similar al de meses anteriores. Y los demás sectores han tenido un comportamiento semejante a los dos meses de febrero o semejantes al que estábamos mostrando los meses previos. Aún así, y viendo el lado positivo de esto, lo que estamos comprobando una vez más es como los mecanismos adoptados, en particular el de los ERTE, es un mecanismo extremadamente flexible que es capaz de adaptarse a las medidas sanitarias y a las medidas restrictivas que adoptan las distintas autoridades de una manera prácticamente automática y sin necesidad de intervención por parte del Gobierno. El mecanismo es capaz de adaptarse, en este caso, para proteger a los trabajadores. Y muestro una vez más que el diseño es lo suficientemente flexible como para responder a un empeoramiento de la crisis. Y sin más, quedo a su disposición para preguntar. Muchas gracias.